hola que tal hoy les voy a mostrar esta nueva muñeca es la barbie roger blade barbie algo así no se pronunciarlo bien resulta que esta barbie fue prohibida también también prohibida es considerada de las más peligrosas que han realizado ahorita les voy a explicar por qué tiene una especie de patines con los que evidentemente puede patinar pero hace algo que pues era peligroso para las niñas de aquella época y para las de ahora también porque los niños son súper ocurrentes y pues también no miden el peligro sobre todo por eso la llevan a los a las grandes tiendas departamentales donde se venden inmediatamente cuando la llevan no sé cuánto tiempo pasaría pero la retiran la retiran también por el peligro que conllevaba y aquí está nunca abierta en su caja muñeca de 1991 vamos a ver la detalle aquí está la vamos a ver a detalle que está en su caja ahí se ve que nunca ha sido abierta incluso ahí tiene el precio en el que estaba en ese walmart en ese momento rubia abundante cabello como antes antes las hacían la verdad de más calidad doblaban las piernas doblaban los brazos en una especie de mecanismo como con un fierrito adentro que les permitía doblar las piernas y ahora están de plástico inflado y ya no doblan nada vamos a verla por la parte de atrás así luce por la parte de atrás ahí dice royal blade barbie de la marca amateur aquí se puede ver cómo había otras muñecas ahí está que en christie barbie teresa y kira en esta ocasión pues les estoy mostrando a barbie igualmente también la fecha en la que fue hecha está en la caja allí se puede ver la fecha dice 1991 hecha en china ahí se ve que está sellada incluso en la misma caja se puede ver cómo está sujeta sujeta todo no ha sido abierta pero vamos a abrirla para verlo el mecanismo de los patines porque era tan peligrosa bueno pues vamos a abrirla vamos a proceder a abrirla bueno pues aquí está aquí se ve ya fuera de caja cuenta con un cepillo ahí está tiene un cepillo y la barbie está sujeta ahorita la vamos a desatar esto que es una garantía dice que tiene garantía de un año y también tiene esto que es como para enviar a algún lugar a lo mejor era como un cupón dice que era un cupón pues que traía la muñeca a lo mejor para alguna promoción miren por la parte de atrás se ve que cada cupón valía algo el de arriba cinco dólares 211 y un dólar a lo mejor eran descuentos como para comprar más barbies allí se puede ver que con el paso del tiempo esa cinta que estaba ahí sosteniendo pues se se le quitó el pegamento y se zafó que todavía tiene la liga ahí se le ve pero si ya está tronada chéquene ahí ya ya se ve que está pues ya desbaratadilla se sostiene porque como que le hicieron mucha presión cuando la pusieron pero pues ahí se ve ya muy desgastada por el tiempo ya ya la desaté un poco ahí se me hizo toda una odisea desatarla las ponían muy muy sujetas se ve como tiene su cabello agarrado agarrado del plástico ya nada más es jalarle como que para arriba aquí ya está fuera de la caja tiene una trencita y se ve apenas le vi que tiene un anillo como de triángulo pareciendo como un diamante algo así y también traía este esto que es el instructivo dice como como usar los patines también traía esto que es como una nota mejor para los cupones esos que que traía y así se ve la muñeca de frente sus ojos corresponden a la época ese tipo de maquillaje evidentemente es de esos años ahora ya no las hacen así dicen que pasaban por doble que dos veces la pasaban por la máquina para que le pintara de esa forma los ojos tienen cabello como un poco desacomodadillo porque estaba en la caja pero es muy abundante es mucho cabello sobre todo en comparación de las de ahora o sea este cabello de mucha más calidad vamos a ver la patina está bien peligrosa ya vi porque ruedan estos estos miren vean nada más vean nada más lo que hace qué ocurrencias esto es como un encendedor mil así giran un encendedor no y salen chispas ah pues miren aquí también vean nada más qué ocurrencias a quién se le ocurriría hacer esto y en sus patines es es un encendedor o sea por eso hacía fuego la muñeca dos hijos esto es un encendedor ahí se ve el humo como sale como cuando prendes un encendedor encendedores en los patines ahí se puede ver el humito que sale ahí se ve ahí se ve la luz si alcanzaron a ver cómo se ve cómo se ve que prende el patín prende fuego o sea esto es un encendedor me parece como bastante tonto que a alguien se le ocurriera hacer esto y peligrosísimo imagínense ustedes una niña traviesa que si las hay si hay niños traviesos las niñas también son traviesas por aunque sean niñas o sea si a lo mejor son un poco más tranquilas pero también son traviesas vean nada más donde una niña se le ocurriera hacer una alumbradita con esto como pudieron ver me sorprendí realmente si se pasaron con esta muñeca imagínense donde una niña hubiera hecho una alumbradita con esto o sea donde se le ocurriera así como que ay pues este aquí sale fuego vamos haciendo una lumbre así que peligrosa o sea que peligrosa y me parece así como que digo les podría haber ocurrido no sé un mecanismo con cuerda y que diera luz a los patines aunque sea nada más luz no sé esto es vieron eran unos encendedores no sé si no puedan prender o qué pero si chispea si da chispa y se ve como pues truena y como sale un mito pienso que si se puede prender qué ocurrencias tan tan curiosas tuvieron pero miren aquí está ya le ya los patines también ya los dejé a desgastadones de tanto darle nunca abierta pues ya la abrí para ustedes igualmente sobre esta muñeca les puedo decir que se filtraron algunas fotografías en el rodaje de la película barbie que va a salir en el año 2023 parece que ya terminaron de grabarla salen algunas imágenes en las que la protagonista y el protagonista también el que la hace de kenny de barbie salen con esta ropa o sea salen con la ropa de los patines y haciendo mucha alusión a esta muñeca entonces es lo que la hace más interesante vamos a ver ahora su comercial porque tenía su comercial también y está aún salvado vamos a ver el comercial tener una pieza así porque pues ya tiene bastantes años 31 años es del 91 1991 y aquí está ya vieron como la es como la vimos a detalle y la verdad está muy bonita esto sí no les he de negar que me gustó jugar con esa barbie me gustó ver cómo prendía el fuego pero sí que qué peligrosa qué bueno que la retiraron bueno pues hemos terminado buji y yo agradecemos que hayan visto este vídeo no olviden suscribirse y darle like para que se mueva este canal y lleguemos a más suscriptores gracias por haber visto este vídeo hasta el final no olvides darle like activar la campanita de notificaciones y suscribirte es gratis